¡Hola Scrafters! Bienvenidos a Scrap Crafting. En este tutorial les quiero enseñar otro mini álbum. Es fácil de hacer y más que nada es como para personas que ya tienen como mucho tiempo en el scrapbook y quieren hacer como mini álbums para gastar todos sus papelitos. Y necesitaremos de los siguientes materiales. Cartón, cartulina de uno o varios colores, tijeras, lápiz, pegamento, papel scrapbook y elementos para decorar. Primero voy a recortar dos rectángulos de 15 x 10 cm y un lomo de 15 x 4 cm. El paso de forrar la base ya muchos la conocen así que lo dejaré en cámara rápida. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos la estructura del álbum. Ahora falta hacer lo que será el lomo o la encuadernación. Tenemos que recortar un rectángulo de 14 cm x 22 cm. Y haremos las siguientes medidas. Y hacemos las marcas de arriba y abajo. Y posteriormente marcamos los dobleces. Aquí ya lo tengo listo. Esta será nuestra encuadernación que se le conoce como espina. También la dejaré acá más rápida ya que muchos ya conocen también este tipo de estructura. Si no, en YouTube podrán encontrar varios videos sobre cómo hacer este tipo de encuadernación. En realidad es muy fácil, únicamente es un acordeón donde se va doblando de adentro hacia afuera. Y en los surcos de atrás se va a ir colocando el pegamento. Marcamos muy bien los dobleces. Y lo pegaremos centrado en el lomo. Y antes voy a ir cortando cada una de las esquinas de las pestañitas de manera diagonal. Les recomiendo que pongan bastante pegamento en el lomo para que no se despegue a la hora de estar abriendo y cerrando. Aparte porque aquí es donde cargarán todo el peso de las hojas. Al final vamos a pegar las pestañas que quedan a los lados. Lo dejaré de lado y voy a hacer las hojas interiores. Tenemos que recortar dos rectángulos de 16 por 20 centímetros. Y en la parte donde mide 20 centímetros doblamos a la mitad. Y en la parte donde mide 16 centímetros vamos a hacer unas marcas a un centímetro tanto de arriba como de abajo. De ambos lados. Marcamos en línea recta. Y vamos a cortar una de las pestañas. Les recomiendo que también corten de manera diagonal las esquinas. Doblaré las pestañas. Marcamos muy bien y colocamos pegamento. Y tenemos aquí una abertura. Esto mismo lo hago con el otro rectángulo. Aquí ya tengo los dos. Ahora voy a trabajar con la otra hoja interior. También tenemos que recortar dos rectángulos. En total serían cuatro. Pero el primer rectángulo sería de 14 por 10 centímetros. Y el segundo sería de 16 por 10 centímetros. En la parte que mide 16 centímetros. Tenemos que hacer una marca a un centímetro tanto de arriba como de abajo. De ambos lados. Trazamos en línea recta. Y hacemos el doblez para formar las pestañas. También cortamos las esquinas en diagonal. Coloco pegamento y el otro rectángulo pequeñito lo colocamos encima. Y este paso lo hacemos también con los otros dos rectángulos. Y tenemos que tener dos aberturas. Aquí también ya tengo los dos. Las dos hojas interiores. Y ahora vamos con las dos últimas. Y para ello necesitamos recortar dos rectángulos de 15 por 20 centímetros. Y en la parte donde mide 20 centímetros doblamos a la mitad. Y en la parte que mide 15 centímetros marcamos una medida a un centímetro. Trazamos en línea recta si quieren, si no pueden directamente hacer el doblez. Y recortar la pestaña sobrante. Doblamos bien y pegamos. Y este paso lo repetimos con el otro rectángulo. Nos tiene que quedar una abertura de la manera lateral y de arriba. Al final tenemos que tener seis hojas interiores o seis piezas con los dos modelos diferentes cada uno. Y ahora para colocarlos en la ecuadernación o en el lomo, lo tenemos que hacer del lado donde está abierto. Aquí estoy acomodando o intercalando cada una de las hojas para que sea un poco más dinámico. Y comenzaré a colocarlas. Recuerden ir colocando en donde está la abertura en la pestaña. Les recomiendo que también utilicen pegamento líquido. No vayan a utilizar cinta doble cara porque a veces con el calor se suele despegar el pegamento de la cinta. Y para evitar futuros desastres hay que utilizar mejor pegamento líquido. De las seis hojas interiores, cuatro van a tener bolsillos. De los cuales también dos serán de manera lateral del lado derecho y dos en la parte de arriba. Voy a continuar pegando. Y así será el resultado. Con esto ya terminaríamos en sí lo que es el mini álbum, la estructura base. Y lo único que quedaría ya sería decorarlo a nuestro gusto. Y aquí en la parte de la portada y la contraportada lo voy a ocultar o lo voy a decorar con papel escravico. También les dejo el proceso de decoración a cámara rápida. Y aquí en la parte de la portada y la parte de la portada y la parte de la portada. Y aquí en la parte de la portada y la parte de la portada y la parte de la portada. Aquí ya tengo todo el álbum decorado en la parte interior. Y ahora vamos a recortar cuatro rectángulos de 13 por 9 centímetros. Los cuales serán los mat o las tarjetitas de los sobres. Y voy a ir decorando también cada una de ellas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Aquí haré unos bolsillos, por lo tanto los pegaré en forma de U. Y esto pues lo haré con los demás tarjetitas. Y ya aquí como ven ya puse como los circulitos para marcar que ahí hay algunas tarjetas. Y lo último será decorar la portada y la contraportada. En videos anteriores les había mencionado que cuando comencé con el scrapbook había comprado como mucho papel sin comprar los elementos decorativos o los embellecedores. Por lo que la mayoría de la decoración de este álbum es con retacitos del papel que sobró y de algunos otros elementos que son independientemente de la colección. Y como vieron para cerrarlo coloqué un listón. Me hubiese encantado ponerles algunos eyelets pero ya no tenía. Así que únicamente hice la perforación y coloqué el listón. Y este será el resultado. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Nos vemos hasta la próxima.